Es que digas culpable, somos el grupo que ha querido debatir, no por querer discutir, sino porque hay ciertos aspectos que nos parece importante que la ciudadanía que nos está viendo y escuchando aclarar. Cinco puntos. El primero es determinar qué se entiende con limpieza de ríos. Si hablamos de retirar residuos sólidos urbanos, plásticos, neumáticos, voluminosos, es competencia del ayuntamiento. Esto no hay duda. Si hablamos de sedimentos, de vegetación y ese tipo de cosas, no corresponde a nadie. Quiero decir que no es obligación de nadie. Hay sentencias donde queda claro que ni confederaciones, ni URA, ni siquiera un ayuntamiento tiene obligación de realizar limpiezas ordinarias de vegetación o sedimentos. Esto no significa que se prohíbe. Si una persona física o jurídica quiere hacerlo, pide autorización a URA. ¿Y qué hace URA cuando se pide una limpieza? Pues depende de lo que se trata. Si se trata de, por ejemplo, dejar las riberas sin arbustos por motivos paisajísticos o lo que sea, no se autorizan desde URA. El segundo punto es el hecho de que las inundaciones no ocurren por objetos, piedras o restos de construcciones o arbustos que son obstáculos en el agua. Ocurren porque las márgenes del Rumea son zonas inundables. Tercer punto, para que la maleza no crezca en el río, URA aconseja reforestar de manera frondosa las márgenes para que generen sombra y maten, entre comillas, la vegetación de dentro del cauce. Efectivamente, en ríos muy anchos es más complicado, pero lo de dragar la ría desde URA ya no se hace. El cuarto punto es que existe ya un protocolo de colaboración con URA, que es este, y que define bien, de hecho, el papel de cada institución, lo que he comentado antes. Dice, las actuaciones recogidas en el marco de este protocolo deberán contemplar medidas para evitar afacciones sobre la vegetación de ribera y, en general, para proteger la biodiversidad del ecosistema fluvial. Muy bien, estamos todos de acuerdo. Cuando hablo de competencia, dice, la agencia realizará actuaciones de recuperación ambiental y de aseguramiento de la capacidad hidráulica y al ayuntamiento de retirada de residuos, mantenimiento de la capacidad hidráulica. Y el quinto punto es un documento que es la respuesta de URA al traslado de una moción aprobada en el Pleno, moción a iniciativa del Partido Popular, acuerdo plenario del 30 de junio de 2016. Y, entre otras cosas, aborda el tema del dragado. Y dice, ese documento de respuesta que viene de URA, dice varias cosas sobre el dragado. Dice, entre otras, que el coste ecológico y económico sería inasumible. Dice que, por mucho fango que se retire, el flujo de las mareas no tardaría en devolver al río su antiguo perfil. Dice también que, desde el punto de vista ambiental, su impacto es muy severo. Y dice, para finalizar, que el dragado puede ser contraproducente, ya que puede provocar numerosos efectos secundarios muy negativos. No entro en el detalle, pero el documento es muy interesante y explica muchas cosas que son interesantes. Concretamente, sobre los puntos de la moción del Partido Popular, el primer punto, el Ayuntamiento debe limpiar y retirar los residuos sólidos urbanos en el Urumea. Ok, esto, ningún problema. Pero, ¿retira sedimentos y vegetación? No. El tema es que habla de limpieza y no sabemos qué entiende el Partido Popular con limpieza. Sobre el segundo punto, que pide coordinación con URA para limpiar el río, entendemos que no tiene mucho sentido a la luz de lo que acabo de comentar. Ya con una coordinación, un acuerdo de coordinación, los residuos sólidos urbanos, competencia del Ayuntamiento, URA no interviene. Vegetación, sedimentos, URA no lo hace por motivos técnicos y ecológicos. Política, tragado, cero. Y acabo con esto. Nos vamos a abstener a la moción. Muchas gracias. Voy a descargar el school.